En primer lugar su aplicación es de esta forma pueden descargar de Play Store una vez que tengan obviamente tienen que registrarse con los datos que les va a decir ahí pero en caso de mi persona ya está registrado y por lo cual voy a hacer clic encima una vez que tienen ya registrado con huella y todo ustedes pueden entrar simplemente con huella o como también pueden entrar pues con su contraseña que han puesto con su clave no. Entonces por ejemplo en este caso esta es la pantalla principal que les va a salir al momento que abren con el saldo de la cuenta que ustedes tienen y con los movimientos lo más importante con los movimientos aquí les va a indicar todos los movimientos que ustedes han realizado. Por ejemplo por aquí les voy a mostrar una cuenta de mí de un amigo que me ha hecho una transferencia porque dice transferencia porque me ha enviado de la misma cuenta porque este amigo tiene también tarjeta níquel y por lo cual me ha hecho el envío y por eso dice transferencia. Entonces y por aquí pueden ver también las transferencias que uno mismo ha realizado a otra persona en este caso por ejemplo yo he hecho transferencia a otra persona o sea el mismo mismo compañero pero yo o sea en este caso yo no sino él. Entonces por aquí también tenemos por ejemplo otras operaciones que hemos realizado puede ser que hayamos comprado aquí por ejemplo yo he comprado de Carrefour Madrid Sur y aquí nos sale pues con la fecha y donde hemos comprado exactamente. Y así sucesivamente ustedes pueden estar bajando por aquí y pueden ver todos sus detalles de los meses anteriores también. Esto es para que puedan ver lo que han comprado y lo que también les ha ingresado. Esto es parte de movimientos aquí parte de abajo pueden observar. Ahora si quieren saber un poco sobre la tarjeta ustedes pueden entrar aquí hacen clic ahí y aquí les indica parte de la tarjeta. Ahora les va a salir esta pantalla exactamente y por aquí nos dice pagos online por ejemplo si tú no quieres hacer pagos por online ninguna compra lo desactivas nada más aquí en este caso yo tengo activado porque a veces yo compro por páginas por internet y por lo cual pues hay personas que muchos me han dicho no puedo comprar con la tarjeta. Lo que pasa es que tienen desactivado este pago online entonces cuando tú lo desactivas obviamente no va a recibir porque no está permitido. Pagos en el extranjero también yo tengo activado por ejemplo yo voy a mi país a Perú hace poco les he explicado les he contado también en Perú me ha funcionado perfectamente porque lo tengo activado. Pago en el extranjero tengo activado en caso que ustedes no tuvieran activado aunque automáticamente estos casi están activados pero tal vez por a por motivos tú has desactivado tienes que activar para que puedas hacer compras o pagos o otras otros movimientos en el extranjero tienes que activarlo. Por aquí dice seguridad bloquear temporalmente mi tarjeta lo puedes hacer también el bloqueo en caso de mí no pues no puedo hacerlo pero si lo pierdes o cualquier circunstancia que te pasa lo puedes hacer mi código pin si quiero saber código pin porque a veces te piden para hacer alguna transferencia algo lo puedes saber a través de esto haces clic encima de esta y te dice estás a punto de recibir un pin pero en este caso el pin te van a cobrar un euro. En este caso yo no quiero solamente quería que ustedes vean y por aquí cancelar mi tarjeta por ejemplo porque has perdido si simplemente ya no quieres no te ha gustado la tarjeta o lo que sea puedes cancelarlo. En este caso por ejemplo yo anual al año pago 20 euros aquí dice por ejemplo este en diciembre tendré que pagar nuevamente porque en diciembre saqué esta tarjeta ahora el 14 de diciembre me tienen que cobrar 20 euros en caso que yo no quisiera ya por ejemplo tener esta tarjeta yo puedo cancelarlo. He leído todo tarjeta perdida o no sé puedes poner opciones mira falsificada tarjeta perdida o robada lo puedes poner y puedes solicitar pues ya en cancelación de tu tarjeta pero en este caso no lo vamos a hacer simplemente les estoy enseñando entonces esto sería parte de las tarjetas. Aquí cambiar de ofertas de níquel si quieres cambiar tal vez en otro color de la tarjeta pero tienen otro costo recuerden cuando quieren cambiar la tarjeta tiene otro costo esto tiene 30 euros al año este viene con tu nombre la fecha de caducidad y en este color mira los detalles en otro video les voy a compartir más sobre estos detalles. Pero este es 30 este es 80 al año este es tarjeta del negro tiene pues casi el funcionamiento es igual simplemente las características el material y todo eso cambia vale y algunos detalles que dice por aquí por aquí no les voy a dar mucha información sobre esto porque pues nos va a quitar mucho tiempo. Hay mi níquel normal el premium y el metal que son tres tipos de tarjeta entonces lo vamos a poner atrás y ahora nos vamos a enfocar en transacciones aquí hacemos clic mira aquí en esta pantalla les va a salir lo que es el saldo que tienen ustedes transferencia nuevas transferencias si quieres hacer la transferencia a otra persona tienes que entrar en transacciones entonces ahí lo pones nueva transferencia cuando le haces clic encima de nueva transferencia te vas a las te va a salir así transferencia bancaria a todas las cuentas bancarias a cualquier cuenta bancaria lo puedes hacer transferencia sm a un cuenta níquel por ejemplo tienes un cuenta níquel y quieres a el ingreso inmediato lo puedes hacer por a través de su número de del compañero que tienes pero tiene que tener el mismo tarjeta que es níquel y le va a llegar instante pero no es necesario mucho usar esto porque si tú ingresas casa en misma cuenta de níquel con su número de cuenta con su IVAN va a llegar también igual forma el mismo instante entonces aparte transferencia aquí lista de contacto por eso sale porque es una transferencia rápida que lo puedes hacer también ría money gram este para transferencia por ejemplo tal vez si quieres a transferir a otro país y todo se puede hacer también de aquí de esta aplicación hay que seguir algunos pasos si por ejemplo por aquí está abriendo despacio y información de la identidad pide yo no lo voy a ingresar porque no voy a hacer ningún envío solamente quería que ustedes vean entonces por aquí recibos a domiciliados por ejemplo en este caso por ejemplo antes yo domiciliaba mis recibos para aquellas personas que me preguntaban si podían domiciliar su recibo pues aquí pueden ver amigos yo domiciliaba un recibo que era de luz y mira todos mis recibos que me han cobrado por aquí pero luego lo cambié a otro no es porque era malo sino que le cambió otra tarjeta por motivo ya del trabajo porque tenía que usar un tarjeta para el trabajo como saben ustedes que nosotros ahora actualmente tenemos un negocio y yo soy autónoma y por lo cual sí o sí debo usar una tarjeta pues para todo entonces por eso ya le volví cambiar y también porque nos mudamos a otro lugar y todo eso bueno pero el funcionamiento es todo correcto bueno después de esto gestionar recibos y todo sería en transacciones como ya saben ahora podemos ver nuestro perfil hacemos clic aquí en perfil aquí en perfil pueden ver sus notificaciones por ejemplo las novedades que trae a veces también las transferencias que te han hecho y todos son notificaciones que te llega ustedes simplemente pinchan ahí y lo pueden leerlo sin ningún problema ahora vamos a volver otra vez estas son todas las compras que yo hice y todo eso así que vamos a ver en el perfil otra vez entonces eso parte de notificaciones amigos como ya vieron ahora datos personales si quieren saber a qué están sus datos si quieren cambiar tal vez algún error que hay o algo ustedes simplemente entran ahí entonces ahí en cambiar pueden poner aquí sale por ejemplo mi número sale mi género del país que estoy estado civil vivienda actual el inquilino datos del contacto dirección tal vez del trabajo de lo que vives y todo lo puedes aquí observarlo también sale tu número móvil dirección del correo electrónico situación fiscal también país de residencia y todos los detalles si tú quieres cambiarlo lo puedes cambiar sin ningún problema simplemente te pedirá tal vez el código pin y tienes que ingresar y listo puedes cambiar sin ningún problema pero no pueden estar jugando si los datos están perfectos no pueden estar cambiando cambiando porque posiblemente el tarjeta puede detectar que estás haciendo mal movimiento y te puede bloquear así que hay que tener cuidado entonces en los perfiles es esto es más que nada sobre tus datos personales ahora vamos a ir a ver el PIBAN el IBAN el IBAN donde haces clic ahí te sale tus datos código SWITCH que te van a pedir a veces cuando hay algún problema o quieres solicitar algo te piden por seguridad del código y aquí está el IBAN amigos ustedes pueden ver aquí su IBAN este es un IBAN español con ES que empieza por eso siempre en los videos les he comentado que tarjeta níquel tiene su IBAN tiene su IBAN español el IBAN es un código número de cuenta para aquellas personas que no saben que es IBAN es un número de cuenta para que aquellas personas te puedan hacer un depósito o una transferencia rápida o transferencia normal o sea como cualquier otra tarjeta y luego también te sale abajo domicilio sucursal de España y todas esas cosas esto es de tarjeta níquel el código de níquel el código de níquel el código de identidad código de sucursal número de la cuenta control y todos los detalles que salen por aquí de níquel ahora ustedes después también pueden ver lo que es mis alertas en estas alertas también me encantaría un día hacerles otro video detalladamente por aquí les voy a explicar un poco estas alertas valen muchísimo por ejemplo no sé hay alguien o por error tú has domiciliado un recibo o una empresa lo que tú no has pedido se han domiciliado con tu cuenta y quieren cobrarse por ejemplo 200 euros pero tú en tu operación lo pones solamente sabes que mueves en unos recibos que te domicilian mueve 100 euros o 150 euros lo pones aquí solo 150 euros como yo lo tengo por ejemplo si lo pones 200 pues 200 tendrá si por ejemplo uno como estoy diciendo si alguna empresa quiere cobrarse automáticamente no sé por ejemplo digamos 500 euros tu tarjeta automáticamente le va a bloquear lo va a rechazar no lo va a aceptar porque tu operación simplemente está con 150 o menos de la cantidad que quieren cobrarse entonces de esta forma también puedes a pues a prevenir los cobros que no son tuyos aparte también aquí abajo puedes también poner como quieres que llegan por email sm tus notificaciones así que simplemente lo pones aquí clic clic lo puedes cambiar por ejemplo lo puedes poner en tres cosas por ejemplo en este caso yo no quiero tener solamente notificaciones cuando pongo notificaciones sale en mi móvil automáticamente en la pantalla así que yo lo tengo así este de verdad sirve muchísimo amigos tengan siempre en referencia esto así que aparte también extractos mensuales en este lado de perfil por ejemplo si tú quieres saber tus extractos mensuales todo lo que has movido lo que has gastado lo que has ingresado de año 2022 lo haces el clic y tú luego lo puedes descargar y lo puedes imprimir mira yo tengo todos estos movimientos que he realizado lo pones clic en descargar te va a pedir tu contraseña para ingresar pero en este caso yo no lo voy a ingresar porque no quiero sacarlo y normal lo puedes descargar porque a veces hay empresas o hay algunos bancos o lo que sea te piden tu extracto mensual o al anual como te ha ido y quieren saber un poco pues para tal vez darte un préstamo o lo que sea tú lo puedes presentar con esto no esto sería válido 100% porque es de tu cuenta personal bueno entonces en lo que es perfil sería todo esto aparte por aquí más tenemos la última en esto ya puedes encontrar el punto níquel el punto níquel por ejemplo en el país que estás o donde hay por ejemplo aquí en Madrid que lugares hay entonces simplemente aquí tú pones la mapa lo achica lo engrandas como tú quieras y por aquí como pueden ver los que salen con naranja quiere decir que esos son punto níquel por ejemplo todos los que salen con naranja esos son punto níquel amigos para que ustedes pueden saber entonces entonces sería eso parte del níquel aquí ayuda si quieres alguna ayuda también lo puedes hacer preguntar por cheque mi tarjeta no sé otros casos que quieres ayuda contacto con nosotros aquí lo podemos contactar esta es ya de tarjeta de la empresa mira qué horas nos atienden a qué número podemos llamar cuál es el formulario a redes sociales en qué redes sociales están por correo postal y todo su ubicación y todo nos sale aquí en lo que es el contacto pues con el níquel que sale contactos con nosotros consentimiento y avisos legales también aquí mira aviso legal condiciones generales condiciones todo así que si ustedes tienen alguna duda tienen que entrar en esto en más donde que te van dar toda información ajustes de privacidad por ejemplo aquí dice permitir todo rechazar todos en caso de publicidad por ejemplo tú si quieres pues le dices que no quiero nada y ya está y si quieres más información lo puedes hacer